De la sesión del Comité Virtual del Contrato Plan Arauca participó el Secretario de Planeación Departamental Holman Eduardo Fuentes Garrido para determinar cómo se adelantará el proceso de transición a los pactos territoriales, figura que será la que reemplazaría al contrato plan. En aras de gestionar recursos del orden nacional, el Gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, realiza las diferentes gestiones en cuestión de recursos que nos puedan ayudar a apalancar los diferentes proyectos como tal que tiene el Departamento de Arauca. El contrato plan que fue suscrito en el año 2013 tiene obviamente un plazo de ocho años para terminar en el 2021. Fue un plan suscrito por 1.7 billones de pesos, razón por la cual el Gobernador ha insistido al Gobierno Nacional de poder precisamente avanzar en la transición de los contratos plan a los pactos territoriales. Y en ese orden de idea se hace necesario la liquidación del contrato plan de Arauca. Para eso se ha venido desarrollando mesas virtuales y en el día de hoy se desarrolló una parte del Comité Técnico Virtual del Contrato Plan Arauca desde la coordinación de negociación, implementación y cierre de los contratos plan y pactos territoriales, quien ejerce la función de la Secretaría Técnica. El Secretario de Planeación Departamental de Arauca, Holman Fuentes, señaló que en esta sesión se revisaron los compromisos que se traían desde el anterior Comité Técnico que se celebró en el año 2019, se revisó asimismo un balance, el informe de seguimiento del contrato plan en la cual la Secretaría de Planeación Departamental ha hecho verificación y ha solicitado inclusión de información importante y relevante y la importancia precisamente que el señor Gobernador nos ha pedido en el que verifiquemos que efectivamente los proyectos de gran importancia para nuestro departamento, busquemos la manera de que puedan ser incluidos en los pactos territoriales y aquellos recursos que de alguna u otra manera el Estado no comprometió o finalmente no los pudo aportar, pues que busquemos la manera de que esos recursos se puedan invertir el día de mañana en proyectos de gran importancia para el departamento de Arauca. El jefe de la cartera de planeación dijo que para la próxima semana seguirá con el Comité Técnico para validar los documentos del cierre del contrato plan en Arauca. Como conclusión se va a desarrollar la próxima semana la continuidad del Comité Técnico para poder validar los documentos de cierre del contrato plan como tal, asimismo el documento como tal de mutuo acuerdo en el cual pues se logre ya finalmente cerrar y liquidar el contrato plan de Arauca. Se solicitó que proyectos de gran importancia para el departamento de Arauca queden bajo la figura de pactos territoriales.